La receta que vamos a preparar es un bife de carne molida relleno con queso pepper jack hecho en nuestro molde burati acompañado de un puré de papas con ajo rostizado bañado con una salsa de champiñones. ¡Exquisito! ¡Suscríbete al canal! Ahora procedemos a cortar los champiñones y el ajo con nuestra hacha Ahora procedemos a hacer la salsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora procedemos a hacer nuestros bife de carne molida rellenos de queso pepper jack en nuestro molde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora asamos nuestros bifes de carne molida Por último a presentar y a disfrutar nuestro delicioso plato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!